Hola a todos chicos y chicas, soy Lord Fast Food de mi canal Lord Fast Game Yo hoy os traigo un vídeo para enseñaros las nuevas armas del Tormento Estas armas vienen de Guild War 2 Nightfall, se podían conseguir al final del juego Si te pasabas una serie de cosas, cambiándole por un... no sé qué, brazalete la verdad o algo del estilo, no me acuerdo muy bien Y bueno, esta vez se pueden conseguir por tickets, de esos que se consiguen en los cofres del... del León Negro Bueno, ya sabéis, los de pago, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a mirar armas, empezamos con el diseño de Hacha de Tormento Es decir que son unas armas preciosas, voy a enseñar solamente las armas Y voy a dejar como siempre los links en la descripción para que podáis ver cómo le quedan a tus personajes las armas, ¿vale? Los chats de... las vistas previas de chat Aquí está la laga, también es preciosa Quiero decir lo que me gusta más en el Guild War 1 Los recuerdos que tengo, pero bueno, quizás es la memoria que me falla Así, son súper preciosas Hemos visto ya la daga, el hacha, el foco, ahora tenemos el mandoble El mandoble es una pasada Que te cagas Este esquema de colores que me tiene comprado desde el principio Estos moraditos El martillo no es para tanto Aunque tiene... la parte que golpea tiene una máscara de margonita Que, bueno, eran los enemigos contra los que tenía que enfrentarte en el Guild Wars Nightfall En esa parte de la historia, digamos, del final Aquí tenemos el arco largo del Tormento No es para nada feo Pero tampoco es una locura Pero bueno, es que de los arcos largos tampoco hay muchos que me gusten Aquí tenemos la maza Que es algo rara Por... no sé cómo llamarla Es bonita, pero es rara de cojones La pistola Estos son inventados porque no había pistolas en el Guild War 1 Y se nota porque el diseño es un poco peor No me gusta el de la pistola, pero bueno Aquí tenemos el del rifle El del rifle me gusta... tampoco me gusta El cetro... que esto sí cabía en el Guild Wars 1 No recuerdo demasiado, la verdad es que me movía muy poco con cosas de magos Y cosas por el estilo Diseño de arco corto, vista previa Es bonito, fijaros que es una pieza como retorcida Me gusta Y aquí viene... Vale, que he hecho Arco corto y me ha soltado el escudo El diseño escudo Para mí el punto fuerte Es el escudo Era el que yo llevaba en el Guild Wars 1 Con mi paragón Y era una puta pasada Y sigue siendo una puñetera pasada Y... Siguen entrando ganas de gastarte el dinero para conseguir tickets para conseguirlo Pero no Es una pasada el escudo De los más bonitos que hay en este juego Que pena en haber hecho el top 10 de escudos Vamos Con este ya incluido Vamos a por el báculo El báculo es bonito Bueno, no está mal La espada del tormento Ya veis con... Con la iluminación de por medio Antorcha del tormento Pues bueno Antorchas tampoco había Así que el diseño se ha inventado No es feo Cuerno de guerra del tormento Pues lo veis aquí En chiquitito A ver un momentito Ahí que lo pongo en grande Está chulo Bastante chulo El tridente El tridente me gusta muchísimo Me encanta este tridente Fijaros Que bien pensado que está Me encanta Me parece precioso Lanza A ver que se me ha quedado Un chiquitito La lanza Si que creo que es Como la del Guild War 1 Aunque no era muy muy vistosa Muy vistosa Bueno, no me acuerdo muy muy bien Y por último El diseño de cañón De arpón Del tormento Pues muy parecido Es una combinación Del rifle Y de la lanza Espero que os hayan gustado Estos diseños Os dejo como siempre En la descripción Los enlaces De la vista previa de chat Y nos vemos en más vídeos De Guild War 2 Hasta luego